Hola que tal, yo soy Nico y bienvenidos a Pelibook Así como en el vídeo anterior estuvimos hablando del primer tomo de la gran colección de los superhéroes de Marvel en novela gráfica, hoy hablaremos acerca del segundo tomo correspondiente a uno de los héroes más populares de cómic y películas de superhéroes, estamos hablando de Spider-Man, este segundo tomo es el que les presento ahora en pantalla y les voy a dejar también la apreciación del libro por dentro para que vean cómo es en realidad el libro de manera física y para comenzar hablando de este segundo tomo puedo comenzar diciendo que Spider-Man o la clave del atractivo de Speedy es mucho más simple, los lectores a través de esta novela gráfica pueden identificarse con él, probablemente más que con ningún otro héroe, bajo su disfraz no es un científico espacial ni una alienígena, es solo un tipo normal con los mismos dilemas que cualquier otra persona que esté intentando abrirse camino en el mundo, un joven adolescente que tiene que lidiar con problemas básicos del día a día como en la escuela, como el reunirse con sus compañeros ya que es un chico muy tímido, desde el primer tomo de esta novela gráfica se concentra principalmente en los aspectos de la vida de este superhéroe, en realidad su nombre principal Peter Parker, en esta novela encontraremos relatos clásicos como la de los seis siniestros que es una de las batallas más difíciles de Speedy y un momento histórico en la historia del prodigio arácnido ya que se ve obligado a combatir a seis de sus más mortales enemigos uno tras otro, dentro de estos seis enemigos principales de los seis siniestros de spiderman podemos nombrar a los siguientes como electro, misterio, doctor octopus, craven el cazador, el hombre arena y el buitre, sus primeras historias en la novela gráfica nos comienza a mostrar a un Peter Parker el cual quedó huérfano a la edad de seis años cuando sus padres murieron mientras realizaban una misión para el gobierno en el extranjero, quedó a cargo de su tía May y su tío Ben, una pareja mayor que lo crió como si fuera suyo, Peter destacaba en lo académico pero era terriblemente tímido y víctima de la crueldad de sus compañeros, May y Ben le compensaban con un firme amor pero en privado se preocupaban por lo que pudiera deparar el futuro al frágil muchacho, todo esto cambió cuando recibió la fatídica picadura de una araña que le dio sus poderes pero hizo falta la muerte de su amado tío Ben para que Peter comprendiera la gran responsabilidad que comportaban sus nuevas habilidades, este sería el primer paso de su camino como héroe sin embargo sus primeros intentos de hacer lo correcto fueron continuamente frustrados por los editoriales de JJ Jameson que criticaban a Speedy en el periódico neoyorquino Daily Google y más adelante podemos encontrar las batallas que el hombre araña o Spiderman lidió con los seis siniestros, es así como Peter Parker comenzó a aliarse con muchos más héroes entre ellos Doctor Strange o los Vengadores en su momento en el cómic, las historias van haciendo referencia también a lo que nosotros hemos podido ver en las distintas películas o adaptaciones cinematográficas de este personaje en la pantalla grande donde el cual nos muestran algunas pinceladas de la vida de este héroe que se ve reflejada en los cómics pero las películas es un tanto más resumida para poder abarcar la totalidad de su historia. Si te interesa conocer más acerca de estos personajes y de las novelas correspondientes a la colección de Marvel puedes seguir mis vídeos y te pido que puedas darle like si te gustó este vídeo, puedes suscribirte y no olvides presionar la campanita para cada vez que suba un vídeo tú estés notificado. Si tú ya tienes estas novelas gráficas ya sea de Avengers o de Spiderman te invito a que comentes qué te ha parecido acá en la bandeja de comentarios y así poder hacer mucho más grande esta comunidad. Sin más que agregar nos vemos en el próximo vídeo.